En este audiovisual vamos a mostrar las bases fisiológicas del mecanismo de la contracción del músculo esquelético. El músculo esquelético es estimulado por una neurona denominada neurona motora, la cual proyectará numerosas terminaciones sobre el músculo. La conexión de cada una de estas terminaciones con la fibra muscular se denomina unión neuromuscular. El final del axón de una de estas terminaciones se denomina botón terminal, el cual posee muchas mitocondrias que le proporcionan energía y varias vesículas sinápticas. Cada vesícula contiene aproximadamente unas 10.000 moléculas del neurotransmisor acetilcolina. Al otro lado del botón terminal encontramos la superficie de la fibra muscular denominada placa terminal motora, la cual es excitable eléctricamente. Una vez que el impulso llega al botón terminal nervioso, se abren los canales del calcio, lo cual facilita la entrada de este catión al interior neuronal. Estos iones promueven la fusión de las vesículas de acetilcolina con la membrana celular, con lo que se produce la exocitosis de este neurotransmisor al espacio sináptico. Las moléculas de acetilcolina se difunden hacia sus receptores colinérgicos de la placa motora. La unión de dos moléculas de acetilcolina con un receptor genera la apertura del canal de sodio, facilitando la entrada de estos iones al interior de la fibra muscular, lo cual provoca la despolarización de la membrana y la transmisión del potencial de acción a lo largo del sarcolema y los túbulos transversos de la fibra muscular. En el anterior audiovisual aprendimos que la unidad funcional básica en la contracción muscular es una estructura que se repite a lo largo de la fibra muscular. El sarcómero El sarcómero está constituido por diferentes proteínas, contrácteles, reguladoras y estructurales. Las contrácteles y las reguladoras forman parte de los miofilamentos. Los miofilamentos gruesos contienen la miocina y los finos contienen la actina, así como la troponina y la tropomiosina. Veamos más detalladamente lo que ocurre entre estos filamentos. La llegada del potencial de acción a través del sarcolema y túbulos transversos hasta el retículo sarcoplasmático provoca la liberación de iones calcio desde éste hasta el sarcoplasma. Una vez en el sarcoplasma, como podéis observar, los iones calcio se unen a la troponina, esta unión produce un cambio morfológico de la troponina, el cual implica un desplazamiento de la tropomiosina unida a ella, lo que permite que quede libre el lugar que la actina dispone para que se una a ella la miosina. Para que se una a la miosina es preciso que ésta esté activa y para ello debe disponer de ATP. Esta molécula energética se une a la cabeza de la miosina e inmediatamente se produce su hidrólisis en ADP y fosfato inorgánico. Esta hidrólisis es la responsable de la activación de la miosina. Una vez activada, ya está dispuesta para poder unirse a la actina si su lugar de unión está libre, formando lo que se denomina el puente cruzado. En este proceso la miosina libera el fosfato inorgánico y se une a la actina, fortaleciéndose esta unión. A continuación se produce la liberación del ADP y se genera un golpe de fuerza que desplaza la cabeza de la miosina. Al estar unida a la actina, desplaza obviamente también el filamento fino hacia la línea media, produciéndose el acortamiento del sarcomero. Inmediatamente una nueva molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina, con lo que se debilita la unión de la miosina con la actina y se deshace el puente cruzado. Pero a continuación ocurre lo mismo que antes. El ATP en la cabeza de la miosina se hidroliza en ADP y fosfato inorgánico, con lo que vuelve a estar activada la miosina. Mientras haya calcio que se une a la troponina y desplace a la tropomiosina, y también haya ATP que permita la activación de la cabeza de la miosina, se podrán ir formando constantemente puentes cruzados y consecuentemente desplazamientos de los filamentos finos hacia la línea media, acortando el sarcomero y por ende la fibra muscular, así como el músculo en su conjunto. Cuando dejan de llegar potenciales de acción, el calcio del sarcoplasma es bombeado hacia el retículo sarcoplasmático, con lo que la tropomiosina vuelve a su posición original y se tapan los sitios de unión de la actina con la miosina. A pesar de que la miosina está activada, no puede unirse a la actina. El músculo se encuentra ahora relajado. Amén. Amén.